Vamos a comenzar grabando entonces la clase. Hola, hola. Primero que todo, comunicarles que todas las clases, desde ahora en adelante, yo voy a hacer evaluaciones. Pueden ser como con punto para una prueba, con nota, y todo, viendo, de acuerdo a cómo sean las actividades del momento. Por ejemplo, la primera que vamos a hacer hoy día va a ser una comprensión de lectura, donde necesito algunos participantes. Para esta comprensión de lectura, porque también tengo que ir evaluando de a poco su pronunciación y la comprensión de lectura, obviamente. Entonces, el objetivo de aplicar las estructuras para responder preguntas sobre textos cortos y demostrar comprensión de textos y vocabulario de la unidad, que esta unidad es la globalization. Globalization and communication. Entonces, acá tenemos un texto acerca de la globalización. y tenemos verbos en pasado y también tenemos algunos conectores que están ahí marcados en amarillito, que también los vamos a ocupar. Nos vamos a identificar el que corresponde cada uno. Y lo primero que vamos a hacer, voy a pedir a algún voluntario, para no tener que cojeción. para la lectura necesito cuatro. Recuerden que es con evaluación. Entonces, estoy pidiendo voluntario. Ahora, si yo nombro a alguien y esa persona no quiere pasar, va a pasar lo mismo que si no hace una prueba. Va a tener la nota mil. Ya, entonces, voluntarios. ¿Cuántas personas tenemos? Tenemos a la almendra, Al Alonso, Anaís, Antonella, Bastián, Benjamín, Felipe, Fernanda, Ignacia, José Gallardo, Samirizán, Martina, Nicolás, Romina, Samuel, etcétera. Ya el Alonso, el Alonso Severino. Tenemos al Alonso. ¿Qué más? Dije, necesito cuatro. Aparte de la Alonso. Ya la caminizamos. Recuerden que es con nota. El segundo me di más. Ya, nadie más. Entonces, los voy a tener que elegir yo. La Romina Bravo. Está la Romina Bravo. Y el Tomás Peña. Hagamos un esfuerzo, Tomás Peña. Y la Romina, ¿no está? ¿Se conectó Romina Bravo? La Romina Bravo. Y el, ¿cómo se llama? Y el Sebastián Gutiérrez parece que está. Sí, Sebastián Gutiérrez. Está. No, el Samuel López. Ya, entonces la Romina Bravo va a tener la nota mínima. Nota mínima, entonces, el Sebastián Gutiérrez. Y comenzamos con los chiquillos. Chiquillos, sí, ustedes nos ofrecen. Y yo los nombro y no contestan ni por el chat, ni por el micrófono. No, para mí ustedes ni siquiera están en la clase. Entonces, yo los voy a tener que anotar con la nota mínima, ¿no? Bueno, no, porque para mí de nada me sirve que esté su nombre ahí en la lista y ustedes ni siquiera están en clase. Entonces, Sebastián Gutiérrez, sí, pero no tengo micrófono. Ya, Sebastián. Perdonado, al menos hablaste. La idea es que hablen por los chiquillos porque yo no soy adivina, no tengo idea si tienen, no tienen. No hablan para mí. Ustedes apretaron el link. Ya, entonces, vamos a comenzar con el alonso. El alonso va a leer la primera ronda de USA, después de When I Got Back, hasta Talking About His Day. Y el último párrafo lo va a leer el Tomás Peña. Entonces, vamos a comenzar con el alonso. Te estoy solicitando reactivar el audio, alonso. Ahí sí. Hola, profesor. Ya, alonso. ¿Entendiste hasta dónde tenés que leer? Hola. ¿Viste hasta dónde tenés que leer, cierto? Sí, está USA, ¿cierto? Hasta ahí. Sí. Living Global. Démosle nomás. Comencemos con la lectura. What's on this afternoon? Sonia's father asked tiredly. Let's see. I think we could eat tacos or some sushi. I love pizza too. Sonia's father got a deep sigh. Look, Sonia, on a single day I have drunk and eaten food from all over the world. In the morning, I had a cup of tea and ate some cereals. The tea leaves came from India and the cereals from the USA. Muchas gracias, Alonso. ¿Te puedes desactivar el audio? Muy bien. Muy bien. Entonces aquí, este texto se trata de un papá y una hija que están hablando sobre la comida y más adelante un poco sobre la internacionalización de las culturas. Ya, Camila y Sam, te estoy pidiendo reactivar tu... Ahí sí. ¿Se escucha? Ya, Camila, entonces... Sí, sí te escucho. Perfecto. Ya. ¿Hasta dónde tengo que leer que no le entendí bien? About his day. About his day. Okay. ¿Dónde dice... Hasta... ¿Ya? Sí, traelo nomás. Ya. When I got back to the office, I bought a cup of coffee. Then from the canteen, it happens that the coffee beans were from Brazil. At lunch, I went to a Peruvian restaurant with some of my colleagues. Then I bought a bottle of mineral water at the store. Then I read the label on the bottle. So, I realized it was from Argentina. Sonia's father went on talking about his day. Very good. Thank you. Ya, Camila. Perfecto. Y ahora terminamos con el Tomás Peña, entonces. Ya, Tomás, te estoy pidiendo solicitar tu audio. Hola, profe, ¿me escucha bien? ¿Me escucha bien? ¿Me escucha bien? Ahí te escucho. Entonces, ¿dónde está este vasito que quedó aquí? What's wrong with that? Ya. What's wrong with that? Why are you so upset? Sonia asked me. Because after such a day, I only wanted to come home and enjoy a good fortune of a typical Chilean piece. But my adorable doctor says she would be delighted to eat tacos or some sushi. Very good. Very good. Thank you. Ya, chiquillos. Very good. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tratar de entender un poco de qué se trataba el texto. Un segundito para admitir a la chiquilla. Entonces, what is this text about? ¿Qué creen ustedes? ¿De qué se trata? Pueden escribir por el chat o pueden activar su micrófono y permitir que reactiven. Ya. Les voy a dejar ahí libre el acceso para que ustedes puedan... No sé qué pasó. Un segundito. Entonces, ahora ustedes pueden activar su micrófono para dar su opinión. O me pueden escribir por el chat. Por ejemplo, ¿de qué se trataba el texto? Tenemos dos personas acá. Sonia y el padre de Sonia. ¿Cierto? Dice Living Global. ¿Hay que decirlo en inglés? No, no. Díganme en español lo que ustedes entendieron del texto. ¿Qué es lo que a grandes rasgos pudieron entender de lo que leyeron los compañeros? O de lo que están viendo acá. Están, el padre y su hija están hablando de diferentes comidas del mundo. De las que han comido ellos. ¿Ya? Claro, aquí, por ejemplo, en la primera parte, le dice ahí... ¿What's on this afternoon? Sonia's father asked terribly, que estaba muy cansado el papá, entonces le preguntó, como súper cansado, ¿qué iban a hacer esta tarde? Déjame ver. Pienso que podríamos comer tacos o algo de sushi. Me encanta la pizza también. Entonces, Sonia's father gave a tip sack. Entonces, quiere decir, como que respiró, así como muy profundo, y miró en el fondo la situación. A grandes rasgos, se trata de que el papá en el fondo está como un poco cansado de esta falta de identidad un poco por la comida, por ejemplo. Dice, look, Sonia, on single day, I have drank and eaten food from all over the world. In the morning, I had a cup of tea and ate some cereal. The tea leaves came from India and the cereals from the USA. Entonces, dice que la hoja de té vienen de India y los cereales vienen de Estados Unidos. When I got back to the office, I bought a cup of coffee from the canteen. It happens that the coffee beans were from Brazil. Entonces, dice que los granos del café eran de Brasil. Aquí habla como de la variedad de comida, en el fondo, o de líquidos, da lo mismo que uno puede encontrar, pero que no son del país. Y eso habla como de la globalización, de la industrialización, de cómo las compañías van, exportan productos, y así uno puede obtener cosas de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos. Entonces, dice, at lunch, I went to a Caribbean restaurant with some of my colleagues. Then I bought a bottle of mineral water at the store. When I read the level of the bottle, I realized I was from Argentina. Entonces, la botella de agua mineral que él estaba consumiendo, se dio cuenta que era de Argentina. Sonia's father went on talking about his day. Entonces, el papá de Sonia empezó a hablar sobre su vida. What's wrong with that? Why are you so upset? Sonia asked. Y se le preguntó, ¿qué hay de malo con eso? ¿Por qué tú estás tan decepcionado con lo detenido? Because after such a day, I only wanted to come home and enjoy a good portion of a typical landage. But my adorable daughter says she would be delighted to eat tacos or some sushi. Entonces, después de todo ese día que tuvo, de esta internacionalidad de comida, líquidos, que él vio, del restaurante, el agua mineral que tomó, del café que se tomó, quería solamente llegar a su casa a disfrutar una porción de comida típica chilena. Pero su adorable hija dijo que prefería deleitarse en comer tacos o sushi. ¿Ya? Eso es lo que dice en el fondo este texto. So, dice, read and identify some verbs. ¿Ya? Aquí lo que vamos a hacer, vamos a identificar algunos verbos que están dentro del texto, que están escritos en pasado. Entonces, necesito que me nombren cuatro. Miren el texto y nombren, perdón, nombren cuatro verbos. Que vean escritos entonces en el texto. Lo van diciendo por el micrófono, por el chat, me da lo mismo. Pero necesito que me nombren cuatro verbos. No se identifique. Drunk, ya, perfecto. Vamos a poner verbo. ¿Cuál más? Ya. 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 Ask, perfecto. Hay verbos regulares e irregulares dentro del texto. Así que vayan mirando bien ahí. Ya, el got, sí podría ser, pero tratemos de no utilizarlo por hoy, el got. Después les voy a explicar por qué. Ya, ya tenemos el it, el it. Y nos faltaría solamente uno. But, ¿cierto? Perfecto. Very good. So, the next activity correspond to the following exercise. Dice, names and verbs. ¿Cierto? Yo les hice nombrar cuatro y aquí necesitamos solamente tres. Dice, infinitive y past form. Por ejemplo, tenemos el verbo it. El verbo it. ¿En qué fila corresponde? ¿A infinitivo o past form? Si yo escribo el verbo. Perdón. Si yo escribo el verbo así. It. Infinitivo, ¿cierto? ¿Y cuál sería el pasado de este verbo? ¿Se pronuncia? No, ese es el participio. ¿Cuál sería el pasado si se pronuncia it? Perfecto. Perfecto. Eita. Esa sería la forma pasada de ir. El verbo comer. Vamos a poner ahí al lado. Perfecto. Entonces, después tenemos este verbo. Lo voy a escribir aquí en el chat. El verbo. As. ¿A qué fila corresponde? ¿Al infinitivo o al past form? Past, ¿cierto? ¿Y cuál sería su forma infinitiva? Perfecto. ¿Cierto? Este es un verbo regular, así que lo único que había que hacer era eliminar la ed. Very good. Yes. Excellent. Después, este verbo. Este verbo es un verbo irregular. ¿A qué fila corresponde? ¿Infinitivo o past form? Past, ¿cierto? Very good, a mi lado. ¿Y cómo sería la forma infinitiva? Vale. Perfecto. Entonces, tenemos un verbo regular y uno irregular. Eso para qué. Ask puede significar pedir o preguntar. Para que vayan ahí anotando, sacando fotos. Comprar. Entonces, tenemos el verbo. Tenemos dos verbos irregulares. Que es el verbo comer y comprar. ¿Ya? Que ir, pasa ahí. Bye, después pasa a vos. Y el verbo pedir o preguntar, que es ask. Después se transforma en ask. ¿Ya? Con la eb. Entonces, ahí teníamos nuestros verbos identificados de el texto. Perfecto. Ya. El siguiente ejercicio lo podemos hacer activando sus micrófonos o respondiendo directamente en el chat. Acá tenemos algunas preguntas sobre el texto. Dice, ¿por qué el padre de Sonia está tan decepcionado? Por la poca cultura en las comidas de su hijo. Pero tratemos de sacar de aquí mismo la respuesta. Cada vez que uno pregunta con why, la respuesta viene con un because. ¿Por qué? Quiso comer sushi and tacos, for example. ¿Ya? Traten de aquí mismo sacar la información. Let's repeat, dice, what did he have in the morning? Buscamos la palabra in the morning. ¿Dónde estaba in the morning? In the morning, I had a cup of tea and ate some cereal. ¿Cierto? Entonces, la respuesta aquí sería, what did he have in the... In the morning? Ya. La respuesta en inglés sí que yo. Ustedes tienen el celular, tienen el computador, tienen Google Traductor, tienen, no sé, un sinnúmero de posibilidades para responderme en inglés. Ya, así que todas las respuestas en inglés. Pero, por ejemplo, la letra B es súper fácil de responder. Tenemos letra B. Y aquí, what did he have in the morning? Acuérdense que el beat hace que el verbo está en infinitivo y aquí el verbo pasa a pasado. Entonces, yo busco la palabra in the morning y aquí puedo poner, He had, he had a cup of tea, bla, 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 bla. Y ahí me aparece toda la respuesta, ¿cierto? Solo que cambio el pronombre en vez de I, porque obviamente que en el texto él está hablando en primera persona. Yo le pongo he, ya, porque estoy hablando de él. Él fue el que tuvo ese desayuno o lo que sea en la mañana. Letter C. When did he, cuando él comió Peruvian fruit? When, cuando. ¿Se acuerdan cuando respondíamos las preguntas en pasado? Por ejemplo, cuando lo hicimos con Edgar Allan Poe. When did he was, no, when did he write the first book? Aquí estamos preguntando. When did he eat Peruvian fruit, ¿cierto? ¿Cuándo él comió comida peruana? Y aquí al comienzo sale la respuesta. Necesito que me respondan esa pregunta. When did he eat Peruvian fruit? Miren el texto, analicen, está ahí mismo. Está en el segundo párrafo al principio. Aquí. Bueno, no hay segundo párrafo, pero en el segundo cuadrito, al principio está la respuesta. Perfecto, Alonso. Pero te faltó cambiar solamente una cosa. El verbo. El verbo tendría que ir en pasado. ¿Cómo cambiaríamos eso? Perfecto. Ahí, excelente. Esa era la respuesta correcta. He ate, entonces, Peruvian fruit at lunch. Very good. Excelente. Perfecto. Perfecta esa respuesta. Solamente que hay con el verbo. Acuérdense que cuando respondemos, los verbos tienen que ir en pasado. The next question dice, where, donde, where did the mineral water came from? Perdón, come from, where did the mineral water come from? El pasado de este verbo. El pasado de este verbo, come, el pasado de este verbo, come, el pasado es came, que es con A, que es un verbo irregular. Es came. en vez de decir come from como respuesta digo came from como respondo la letra D dice where did the mineral water come from de donde era la agua mineral the mineral water came from Argentina perfect parece que entonces así sería the mineral water came from Argentina y la última esta pregunta está en presente dice what does Sonia want to eat como puedo responder esta pregunta acuérdense que saco la respuesta desde la misma pregunta y le agrego el complemento que el complemento en el fondo es la información que se me está pidiendo entonces digo Sonia want en este caso con S acuérdense tercera persona singular necesita la S en el verbo want to eat que quería comer cual sería el complemento de esta oración pizza y que más what else pizza and there is something more sushi and tacos cierto decía entonces Sonia la respuesta sería Sonia wants to eat some sushi some sushi and tacos very good acuérdense bien cuando se hacen preguntas cómo deben responder porque yo voy a utilizar por ejemplo este mismo texto con esta misma pregunta y ustedes no van a saber cómo responderla porque es súper fácil cosa de mirar nomás el texto incluso ver la pregunta y se dan cuenta la respuesta completa tiene que relación con la misma pregunta copia casi todo al final lo único que se queda el texto pues son sushi and tacos entonces como usted quiere responder una pregunta tiene que poner pronombre servo complemento igual que acá he ate Peruvian food at lunch ¿cierto? when I don't know when did he ate Peruvian food él comió comida peruana en el almuerzo entonces pronombre verbo en pasado y el complemento ¿ya? acá obviamente no iba a estar nada en pasado porque la pregunta venía esta en presente What does Sonia want to eat? ahí es distinto pero el resto estaba todavía en pasado perfecto acá en el texto nos dimos cuenta que habían algunas palabras que estaban con amarillito que eran or to because but ya dice read the text again and respond which of the highlighted words because but introduced two alternatives por ejemplo tenemos two alternatives a reason an additional idea and contrast por ejemplo because ¿en cuál de estas tres ustedes creen que corresponde? para dos alternativas para dar una razón una información adicional o contrast a una idea ¿ya? aquí estamos viendo cuatro conectores y acá tenemos que escribir a cuál corresponde cada uno because es una razón ¿cierto? estamos dando una razón una razón entonces por lo tanto diría aquí because ¿cierto? entonces because ya lo ocupamos nos quedaría but to y or ¿cuál de estas tres opciones que nos van quedando corresponde a tener un segundito two alternativas a tener dos alternativas or very good claro porque aquí en el texto dice I think we could eat tacos or some sushi entonces aquí el or dice podríamos comer tacos o sushi y aquí le da two alternativas a la persona ¿cierto? esos son conectores para que los puedan utilizar tiquillos porque también van a traer las pruebas an additional idea nos queda to y but ¿cuál podría ser una idea adicional? to very good to lo ocupo para decir también ya porque aquí decía I think we could eat tacos or some sushi I love pizza too ya podríamos comer tacos o sushi y me encanta la pizza también entonces ese también es una idea additional entonces como contraste de dos cosas que sería el pero vamos a poner aquí el but el but lo utilizamos entonces cuando tengo una idea positiva y una negativa por ejemplo quiero ir al colegio pero no se puede porque hay una pandemia por ejemplo o quiero comer sushi pero no puedo porque no tengo plata ya entonces al final el but funciona entre una idea positiva y una negativa ya es un contraste very good excellent de seguidos entonces esta clase recuerden bien los verbos que vimos ya las preguntas cómo se responden fíjense que dentro de la misma pregunta está la respuesta y los conectores que vamos a ir viendo a medida que aparezcan estos textos recuerden también que todas las clases vamos a ir evaluando por ejemplo hoy día participó bastante el Alonso y la Camila y el Tomás ya entonces ellos yo les pondría una nota más que un punto para la prueba todo esto va a depender de su participación en clase ya recuerden que cuando les muestran después las notas siempre van a tener como una nota extra ya al menos en mi asignato por la participación en clase leer los textos que como les dije los voy a ir trabajando a poco lo que sí a quienes yo llame y no y no participen chiquillos y no y no